A 44 años de la clausura del ferrocarril Midland, desde la Asociación Amigos de Este Ferrocarril, te queremos invitar al primer encuentro de asociaciones ferroviarias y ferromodelistas, porque queremos transformar esta triste historia en un presente y en un futuro de esperanzas. La cita es el domingo 26 de septiembre, a partir de las 10 horas, en la estación Elías Romero, calle Edicépolo, entre San Martín y Malbrán, en el partido de Marcos Paz. Habrá exposiciones, charlas, paseos en zorra, grupos musicales, bufet y sorteos, en un entorno rural, ideal para pasar un día agradable en familia y con amistades. Invita a Asociación Amigos del Ferrocarril Midland. Si hay vías, hay esperanzas.